Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos aquí a Wembley. Hace un frío de la muerte. A mi espalda está calentando el Tottenham que hoy se enfrentará al Burnley en esta jornada sabatina de la Premier League. El equipo de Eric Lamella, Dele Alli y Harry Kane buscarán tres puntos fundamentales si quieren mantenerse en la parte más alta de la Premier League. Tottenham venció 1-0 al Burnley con gol de último minuto de Christian Eriksen. Y el equipo de Mauricio Pochettino, la verdad que anda muy bien porque no fichó a nadie para esta temporada. Y para el mercado de fichajes invernal suena que tampoco fichará a nadie. El argentino confía en todos sus jugadores, en todo su plantel. Está dando resultados. Ya calificaron a la siguiente ronda de la Champions League y están en los puestos importantes de la Premier League. Solo por debajo del Manchester City y de Liverpool. Ha sido un escenario fabuloso aquí en Londres. Es un estadio formidable de los que más me gustan. Ya muy pronto el Tottenham se mudará a su nuevo estadio. Han estado jugando ya desde hace un par de temporadas aquí en lo que es la casa de la selección inglesa. Hoy hace muchísimo frío. El clima está helado. Ha estado lloviendo. Los aficionados estuvieron con bufandas y con gorros. Y la verdad que ha sido muy, muy, muy feo el clima aquí en Londres. Pero eso no importa. Eso no nos obstruye de estar aquí cubriendo como siempre el fútbol. Y la verdad que es sensacional venir a los estadios de Inglaterra. Así que si por favor te gustan estos videos, te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Y sigas viendo todos los videos. Estuve la semana pasada en Madrid en el Santiago Bernabéu para cubrir la gran final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors donde vimos campeón a los millonarios de River Plate con 3 a 1 como marcador. El ambiente estuvo fenomenal. Así que si no han visto el video, los invito a que se metan a este link para que puedan ver todo lo que pasó en Madrid. Y si les gusta el fútbol, por favor, suscríbanse a este canal. Apóyenme, síganme para que podamos ser una comunidad más grande, para que podamos tener esta interacción. Porque quiero que ustedes disfruten de los videos que estoy haciendo. Muchos comentarios de le echas muchas ganas, mucho esfuerzo. Deberías de tener más views, deberías de tener más likes. Y bueno, pues si ustedes lo hacen posible, mejor. Así que los invito a que se suscriban, me sigan en mis redes sociales. Aquí les dejo una fotito con Mauricio Fuchetino que me acabo de tomar una selfie con él en uno de los túneles rápido. Le dije ahí, tómame una foto y nos tomamos ahí la foto rápido con el entrenador argentino. Hasta aquí este video gol, por favor. Estamos en contacto, estamos en comunicación. Yo soy Rodrigo Lara y nos vemos la próxima. Muchos besos. Bye, bye. ¡Una locura aquí con las hinchadas de Boca Juniors! ¡Una locura!